La Fundación para el Conocimiento, Madrid más D, coordina, por decimocuarto año consecutivo, la Semana de la Ciencia de Madrid. Se trata de una apuesta de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que ofrece, del 3 al 16 de noviembre, más de 900 actividades gratuitas a todos los ciudadanos. Gracias a la participación desinteresada de cerca de 3.000 científicos y gestores de ciencia, de en torno de 600 entidades, repartidas por más de 40 municipios de la Comunidad madrileña, desde Centro de Investigación hasta Asociaciones Ciudadanas, pasando por administraciones públicas, universidades, museos, fundaciones, hospitales, asociaciones científicas y empresas, los ciudadanos podrán asistir al conjunto de actividades sobre cuestiones científicas y tecnológicas más esperado del año, que se ha convertido en una tradición y en uno de los eventos de participación ciudadana en ciencia más importantes de Europa. Entre otras muchas actividades, podremos disfrutar de visitas guiadas, conferencias, participar en debates científicos o, ya puestos, disfrutar de la astronomía. Seguimos pendiente de posibles nuevos casos de ébola en Europa, importados o no y, de paso, del desarrollo de eficaces fármacos o, mejor aún, de la vacuna definitiva. En este sentido, científicos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el famoso NIH, han publicado en Nature Medicine sus resultados sobre una nueva vacuna experimental sobre el ébola, con la que han inmunizado, al menos durante diez meses, a primates. De hecho, el ensayo se ha llevado a cabo con la cepa Zaire del virus, una de las más virulentas y la que está actuando en países como Liberia o Sierra Leona. La primera dosis de la vacuna estuvo basada en un vector adenoviral, esto es, una versión manipulada genéticamente de un adenovirus. Ocho semanas más tarde, los primates recibieron una segunda dosis para aumentar la eficacia de la inmunización. Para el estudio inicial, se contará con 20 voluntarios sanos en Estados Unidos y, probablemente, otros tantos en Reino Unido. ¡Crucemos los dedos! Se acaban de poner en marcha los primeros ensayos en humanos para verificar la eficacia de una banana transgénica nutricionalmente mejorada. Dicha banana fue concebida en la Universidad Tecnológica de Queensland, en Brisbane, Australia, donde pretenden convertirla en una buena y fácil fuente de betacarotenos y el proyecto contó con la nada despreciable cantidad de 10 millones de dólares de la Fundación Bill y Melinda Gates. Según publica un editorial de Nature, la nueva y dorada banana, enriquecida genéticamente, podrá ayudar con la prevención de la ceguera causada por la falta de vitamina A en chicos y chicas ugandeses, cuya dieta es claramente deficitaria en este nutriente, tal y como ya anunciará la revista Nature Biotechnology. Sin embargo, habrá que tener en cuenta la lucha sin cuartel emprendida por grupos ecologistas, que el destino de la nueva banana supervitaminada pase por la sinrazón ideológica, está por verse. Al menos desde el Magisterio de la Ciencia, la idea se me antoja brillante y esperanzadora. Para Marí más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Para Marí más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Para Marí más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Para Marí más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero. Para Marí más de UNED Televisión, José Antonio López Guerrero.